Emi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sepa? Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Y ahí escuché varios amigos que nombraste. Me acordé que le debo algo en agua que nunca le pasé. Me estuvo ahí hablando por cosas y me olvidé. Así que en agua, disculpa eso. No estoy viendo chat acá. No te hagas problemas. Yo te traspaso los comentarios. Bien, bien. Cuello por ahí también. Así que, bueno, un saludo a todos y a todas que estén por ahí. No estoy viendo... Solo me te veo a vos nada más. Pero bueno, me lo imagino, digamos. Sí, sí, sí. Está ahí a full en el chat. Che, ahí lo están escuchando bien a Emi. Porque eso es lo más importante. Más que me escuchen bien a mí, es importante que lo escuchen bien a Emi hoy. A ver... Se escucha bien. Bueno, se escucha bien. Bueno, yo hago cross-check porque, viste, a veces no sabes cómo está saliendo del otro lado. Entonces, nada. Perfecto, perfecto. Sí, bueno. Bueno, Emi. Primero y principal. Yo sé que esto es muy dudoso. Pero puede pasar que algún desconocido acá no te conozca. Así que me gustaría que te presentes, que comentes un poquitito tu trayectoria. No toda tu trayectoria en detalle, porque si no, no terminamos más. Pero un poquitito de detalles para la gente que puede ser que no te conozca, ¿no? Bien, bien. Sí, puede pasar, puede pasar. Ahí puede haber todo. Bueno, Emiliano Pisciteri, es mi nombre. Emilianox, me buscan en Twitter, ahí es donde soy más activo. Emiliano PX en Instagram. Hace unos veintipico de años. O sea, yo empecé a los nueve años, tengo 43. Bien. Le voy a ahorrar el 44. Le voy a ahorrar la buscada de Docin, para que no me asinteen. Valga la redundancia con el episodio. Con el tema. Y hace, desde los nueve años, ocho años, que empecé a meter mano en el tema de electrónica, informática. Primera computadora, una Z-Spectrum, una ZX-Spectrum en ese momento. Cosa que después, ahora Naube sabe también que es fanático del retrocomputing. Total. Que volví a tener de vuelta. Y de ahí para adelante, empecé a meter mucha mano por mi cuenta, estudiando, que esto que el otro. Y hace unos diecisiete, dieciocho años que me dediqué de lleno a ciberseguridad. Y hace unos quince en forma profesional. Dentro de esos quince años, que me dediqué en forma profesional, gran parte de ese tiempo, unos doce barra trece, me empecé a dedicar a lo que es ingeniería social. Después inmediatamente OSINT y concientización, que son como tres pilares grandes en los cuales yo me especializo. Y bueno, siempre me enfoco en eso, ¿no? Siempre digo que hablaba de ingeniería social cuando casi no se hablaba y nos juntábamos con los chicos. Formamos el primer grupo de investigación en la UTN de La Plata, el cual dirijo hoy en día. Bueno, hace unos dos, trece años, creé una empresa que se llama BH Group, que es una consultora, en la cual nos prestamos servicios de ciberseguridad, ofensiva y defensiva. Y hace unos tres años, dos años y pico, Bigu, que es una plataforma justamente de... El concepto es Digital Risk Protection, que es protección de riesgos digitales. Puerta hacia afuera, buscar en fuentes abiertas, crea, deep, dark, grupos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pueda poner en riesgo o que se esté filtrando de una empresa, ¿no? Activos digitales. Bien. Siempre con el ojo muy puesto en investigación digital, etcétera. Bueno, también doy clases en distintas universidades, tanto públicas como privadas. Hackademy, por supuesto, de Ecoparty. Bien, ahí. Obviamente, siempre, siempre, Ecoparty es en el corazón siempre, ¿no? Es más, Ecoparty fue una de las causas por las cuales me empecé a dedicar en forma profesional a la ciberseguridad. Que si, hace la cuenta más o menos hace 2008, que fue la primera Ecoparty que fui. Así que, bueno, ahí conocí incluso a la mayoría de chicos, en agua, etcétera. Y hoy en día, bueno, como te decía, dirijo mi empresa, Bigu, mi startup. Y, bueno, me he enfocado 100% en investigación digital, o sin ingeniería social, concientización, los tres pilares. Bien. Vemos que te apasiona esto, ¿no? Porque si no, a ver, con todas esas cosas que hiciste, es tu pasión esto, sin duda. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es algo que me apasiona mucho. O sea, ciberseguridad en general, la electrónica en general, la informática en general, desde la retrocomputación para acá. Ya te digo que ahora, ya hace un tiempo estoy coleccionando cosas del año 70 y pico, 80 para acá. Y, obviamente, ciberseguridad. Y dentro de ciberseguridad, sí, totalmente. O sin investigación digital, es algo, ingeniería social, obviamente, que me apasiona mucho. Totalmente. Che, Amy, mira, yo empecé este canal justamente por ver al mago, que seguramente también lo conozcas, que empezó a hacer, fue creo uno de los primeros que agarró Twitch y empezó a hablar de seguridad en la Argentina. Capaz que había otros, pero bueno, en su momento fue el primero que empecé a ver. Y, nada, ahí fui diciendo, bueno, voy a hacer un stream de ciberseguridad más orientado a alto nivel, ¿no? A los que están empezando. Entonces, acá hay muchos chicos y chicas que me ven a mí y yo trato de hacer muchos streams para explicar la ciberseguridad. Eso lo hago los días jueves, ¿no? Y doy como introducción a algunos temas para que puedan agarrar y ver cuál es el que más les gusta. Porque yo siempre doy el ejemplo que cuando empecé en seguridad informática existían los operadores de Fibre, los que administraban los perfiles de identidad de los usuarios y no mucho más. Y hoy en día ciberseguridad es un mundo enorme, ¿no? Mismo yo creo que aprendí o sin por tus charlas, para que te des una idea, porque hasta ese entonces no se hablaba mucho de obtención de información de fuentes abiertas. Entonces, para esas personas que están metiendo en informática, si me podés contar, ¿cómo fue tu salto a la ciberseguridad? ¿En qué momento dijiste, che, esto me puede llegar a interesar? ¿Te acordás? ¿A la ciberseguridad? A la ciberseguridad, en general, ¿no? Bien. Bueno, la ciberseguridad en general fue por... Siempre lo cuento esto, primero que nada, saludos al mago, un grosso al mago. Incluso es parte del grupo de ingeniería social, así que un saludo ahí. Sí, hace... Esto fue en el año... Estamos viejos, ya se cuanté a empezar los años, ¿viste? Sí. El tipo Abraham Simpson. Fue en el fin del 90, principio del 2000, más o menos. Estaba en un trabajo en ese momento, un amigo me dice... Me manda un chat, mira esto, me dice algo así, y me manda un enlace. Abro el enlace, y de repente se empieza a abrir y cerrar la compactera, se me aparecían cartelitos por la pantalla, ¿viste? Un montón de cosas, ¿no? Que era el famoso Sub-7 o Back-Orison. Uy, sí, es hermoso. Bueno, es exactamente ese mismo, ¿no? Que obviamente antes era muy fácil hacer eso. Para el que no conoce, era un programita que uno, en forma remota, podía tomar el control de la computadora, y era más que nada para hinchar un poquito, ¿no? Era abrir y cerrar la compactera, reiniciar la computadora, bueno. En IRC, ¿te acordás? En los chats de ese momento. Sí, totalmente. Había gente que tiraba, ¿viste? Enlaces y vos hacías clic y yo tomaba, bueno, todo eso, bueno. A partir de ahí, digo, qué bueno esto, ¿no? La verdad que me gustó, si bien el chiste, ¿viste? Medio raro. Al principio te asustás, ¿viste? Decir, ¿qué pasó acá? Claro, sí, sí. En principio me asusté, estamos hablando hace 24 años, 25 años, pero después empecé a gustar. Empecé a meter un poquito más. Hasta ese entonces me dedicaba mucho más a lo que es, quizás, sistemas operativos. Me dediqué mucho a lo que es Linux. Hay una parte que ahí que no conté, pero fui muy fanático de Linux. Sigo siendo fanático, obviamente, no como quizás antes, con el tiempo que le dedicaba antes. Pero escribí, por ejemplo, Linux User, escribí en Linux Plus, en Linux Más, en revistas afuera de España. Estuve en la academia de Linux, que se llamaba RootLinux, en la cual certificamos con LPI, LEPIC, que era Linux Professional Institute. Bueno, o sea, era muy fanático de Linux. Entonces, en ese entonces me dedicaba mucho a lo que era sistemas operativos, electrónica, base de datos, etcétera. Y a partir de ahí empecé a meter mucho más mano a lo que es ciberseguridad. O sea, empecé a jugar un poquito, empecé a probar un par de cosas, empecé a meter más profesionalmente. Y de repente encontré ahí como una beta, algo que me cautivó, digamos. Y a partir de ahí no largué más. Y ahí dijiste, me quedo acá, me voy a dedicar esto profesionalmente. Sí, totalmente. Bien. Veo que compartimos varios en los mismos inicios. Yo no empecé con Sub7, fue el segundo Sub7. El primero fue Netboost, no sé si te acordás de Netboost. Que era muy parecido a Sub7. No sé, creo que salieron al mismo tiempo. Y nada, y después yo también, Café Look, toda la vida. Ahí, bueno, Café Look. Ahí con Dani. Con Dani, bueno, con Dani yo me fui a trabajar, con Dax. Fue mi primer trabajo oficial en sistema, fue con Dax, en la empresa de él. Así que nada, veo que todos más o menos compartimos el mismo caminito. Linux es fundamental, ¿no? Sí, a Coletti, un gran saludo. Espero que nos esté viendo. Hace bastante, me lo cruzo en alguno que otro evento, pero antes estábamos todos los fines de semana. Me acuerdo que con Café Look era terrible. Che, yendo más para el lado del día de la fecha, porque también está bueno que esto comentes cómo comenzaste, porque a muchos les interesa saber cómo empezar con esto, ¿no? Y a veces es por casualidad o porque te interesó, ¿no? ¿Y cómo llegaste al OSINT? ¿Cómo dijiste, che, mira, esto de OSINT puede estar interesante? Primero, si podés, resumido en dos oraciones, ¿qué es OSINT desde tu perspectiva, no? OSINT es una, en realidad es como una descripción, un concepto, el cual básicamente tiene como objetivo obtener datos o información, o datos que se transformen en información de fuentes abiertas, públicas, si no publicadas, podemos ver la diferencia, con un objetivo concreto. Ese objetivo concreto puede ser una investigación, puede ser, no sé, la primera etapa de recolección de información para lo que es PENTES, puede ser esto de protección de riesgos digitales, puede ser marketing, puede ser reclutamiento de empleados, no importa. Hay múltiples objetivos por los cuales se puede llegar a utilizar OSINT, ¿no? Esa obtención. OSINT significa Open Source Intelligence, y la parte más importante de esa palabra es la parte de Inteligence, porque muchas veces uno cree que OSINT significa juntar enlaces, juntar herramientas, descargar información, descargar datos, y nada más no, en realidad no, eso es lo de menos. En realidad todo lo anterior, toda la metodología que se utiliza para OSINT, cómo se procesan, cómo se analizan, cómo se estructuran los datos, es importantísimo. Y son fuentes públicas que son públicamente accesibles, generalmente la misma fuente, el mismo autor es el que comparte esa fuente, puede ser una red social, puede ser un blog, puede ser un diario, revistas, televisión, incluso puede ser fuentes analógicas, puede ser un diario de papel, una foto, no importa, podría llegar a ser una fuente de OSINT. La diferencia entre fuente pública y publicada es que la publicada, ese dato o esa información que se termina siendo público, no fue pensado para ser público. Por ejemplo, usuarios, contraseñas, tarjeta de crédito, todos esos leaks, todos esos dataset, todos esos combo leaks que estamos viendo todo el tiempo por Twitter y por todos lados, que ahí quiero hacer una salida también, tenga mucho cuidado porque es muy fácil obtener información, y es muy fácil obtener data leaks, y es muy fácil obtener combo leaks, y es muy fácil obtener esto. Tenga mucho cuidado, que seguramente vos lo venís hablando con todos los invitados de siempre, uno cada vez que va avanzando en algo va teniendo como más poder, entre comillas, si querés llamarle, más herramientas, y más conocimiento. Bueno, hay que ver cómo se utiliza ese conocimiento. No expongamos todo lo que obtenemos en redes y demás para que tener seguidores, para que nos retuiteen, porque en realidad podemos hacer mucho daño, entonces siempre hay que pensar. Entonces, bueno, justamente eso sí, básicamente. Lo dije con un par más de palabras, pero eso sí. Y cómo comencé, que era tu primera pregunta antes de esa, primero comencé con Ingeniería Social, en realidad. Haciendo o sin, sin saber realmente lo que era o sin, porque obviamente una de las partes más importantes de la Ingeniería Social es justamente la obtención de información, que es una de las primeras fases de Ingeniería Social. Sin saber realmente qué era o sin, lo que estaba haciendo, o sin estructurarlo, sin tener una metodología clara, comencé con Ingeniería Social, me fanaticé bastante, siempre hay nombro, Mati Choreno, uno de los chicos de mi amigo, que fue el que me empezó a meter hace como 12, 13 años en Ingeniería Social. Él fue el que me despertó ahí la curiosidad de lleno. Hasta ese entonces venía tocándolo, pero muy por arriba. Ahí me dediqué de lleno fuerte. Y al año, año y pico que me empecé a dedicar, empecé a ver que era, empecé a perfeccionarme en lo sin, ¿no? Obtener metodologías, herramientas, investigar, fuentes, qué servía, qué no servía para cada país, provincia, ciudad, etcétera, etcétera. Y me fanaticé y me empecé a meter de lleno. En ese entonces conocí a Carlitos Locho, otro amigo también de la casa, que con él empezamos a hacer un montón de cosas en investigación digital. Compartíamos esa pasión, ¿no? Ciberseguridad y lo que es investigación digital dentro de ciberseguridad. Él se dedicaba más a la parte forense, yo a la parte más de Ingeniería Social y Concientización. Y comenzamos a armar, primero a perfeccionar a nosotros, a tomar training, a hacer training, a armar un grupo de investigación. Después hicimos el Ocinlatan Group, que después de eso salió el Ocinlatan Conference, las conferencias que dimos en el año 2017, 18, 19. La última fue en Paso de la Plaza. Muy buena, Amy, muy buena. Sí. Paso de la Plaza, fue la última, justo ante la pandemia, diciembre de 2019, 2.200 personas, dos días. Y después, bueno, después de la pandemia, después no lo hicimos más. Quizás lo retomemos en algún momento. Estaría buenísimo. Estaría muy bueno si lo pueden retomar. Está igual, está igual. Está igual. Y ahí te metiste con las conferencias, y la idea de las conferencias es acercar un poco a la gente que entienda un poco, entiendo por lo que yo veo, la sensibilidad de la información, ¿no? Que ahí vos comentabas un poco que mucho de la obtención de información de fuentes abiertas es porque el usuario la comparte y no sabe el riesgo de la información que pone, ¿no? Sí. Parte es así. O sea, lo que viene obviamente de redes sociales, cuando está el perfil público y todo eso, muchas veces sí. Puede ser directamente compartida por usuario o compartida por terceras partes o de fuentes que no son públicas, las publicadas, por brechas, etcétera. Pero sí, muchas veces cuando hay una red social abierta, cuando hay una geolocalización activada, supongamos en Twitter, etcétera, es una fuente de información bastante interesante para el que está haciendo sí, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que, excepto que vos necesitas tener tu perfil abierto, público, porque, no sé, a lo que te dedicas, no sé, comunicador, etcétera. Yo, por ejemplo, yo lo tengo abierto porque, bueno, estoy todo el tiempo compartiendo cosas, recomendando, ¿no? Y demás. Quizás vos también y demás. Pero, bueno, no necesariamente todas las personas tenemos que tener el perfil público abierto para todo, ¿no? Totalmente. O, si lo hacemos, importante no mezclar lo familiar con lo laboral, ¿no? Porque ahí se mezcla también un poco laboral, familiar, los hijos, la pareja, y hay un montón de cosas que se filtran. ¿Sabés cuándo a lo mejor? Supongamos que vos tenés un perfil abierto, pero te cuida bastante. Totalmente. ¿Sabés cuándo es el momento ideal para conocer los objetivos satélites, como le decimos nosotros, que son personas que rodean al objetivo principal? No, a ver. Las fechas específicas. Día del padre, día de la madre, navidad, año nuevo, cumpleaños. Siempre, viste, apareces. Sí, siempre. Todo el mundo empieza a postear, a tuitear, a instagramear, lo que fuera. Feliz día, o feliz día papá, o feliz día mamá. Y como que te llevan a eso, ¿no? Que todo el mundo lo hace. Sí, bueno, yo soy de esos que creo que da igual que vos. Yo soy el que manda el tuit, qué lindo día para recolectar información. Yo siempre, esas fechas, pongo un tuit, qué lindo día para recolectar información. Porque todos suben, encima, no solo suben, por ejemplo, el día del padre, no solo suben la foto, sino que si el padre falleció en una época, ponen la fecha. Si no la edad, viste, feliz día papá, 40 años. Y vos decís, pero ¿por qué tanto dato innecesario, no? Pero sí, esos días festivos son espectaculares para obtener información. Hay un tema, ¿no? Que obviamente nos decimos, no lo hagan. Pero si lo hacen, sepan que hay un riesgo, ¿no? Y estén atentos a ese tipo de riesgo, ¿no? Porque muchas veces, esa es la punta del hilo del ovillo para empezar a obtener más información y demás. Entonces, cada uno, obviamente, hace lo que quiere, usa su red para lo que quiere. Lo que decimos, como una recomendación, separemos lo laboral de lo familiar, lo que sea familiar únicamente, no hace falta que esté 100% abierto, puede estar cerrado y sepan a quién aceptan y a quién no de amigos. Y ese tipo de cosas, cuestiones chiquitas, ¿no? Y si no, y si no quiere, yo hago lo que sea porque aquí me va a atacar a mí, el famoso, ¿no? Y a mí, ¿qué me va a pasar? A mí no pasa nada. Eso es típico en las charlas, ¿viste? Totalmente. Cuando vamos a charlas, ¿viste? Estamos hablando de yo, no sé, el celular, por ejemplo. No usen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis para desbloquear o, no sé, o el patrón así nomás. Y a mí, ¿qué me va a robar? Si, no sé, si me roba el celular, no tengo nada. Al contrario, me hace un favor. Bueno, a ver, presteme el celular un cachito, desbloqueado. Vamos a desbloquearlo y vamos a revisarlo entre todos los que estamos acá. Exacto. O sea, este con el rojo, blanco, de todos colores, ¿no? Porque ahí te das cuenta de la privacidad, ¿no? Sí, bueno, esa frase creo que es una de las peores frases que peleamos todos los que trabajamos en seguridad, ¿no? Para, porque es como vos decís, no hay que ser paranoico, aunque muchos de nosotros creo que lo somos, pero, bueno, porque entendemos las consecuencias de la información, ¿no? También. Pero sí lo que queremos es que la gente entienda las consecuencias que pueda haber sobre la fuente, sobre la información que difunden, ¿no? Y el alcance. Porque a veces lo que también tengo a mí, bueno, yo he tratado el caso, ¿no? De, por ejemplo, lo hemos hablado con Brian y con Emiliano Zárate una vez acá, el tema de que los padres la foto de los hijos. Y no entienden las consecuencias. Decía, ¿qué? No, si yo posteo la foto de mis hijos cuando son chicos y vos decís, para, para. Y ahí empieza toda la locura, ¿no? Y encima de eso se deriva en un montón de cosas. Pero, nada, creo que nuestro labor, y bueno, principalmente tuyo, que lo venís haciendo hace años, y es por qué yo entendía o sin, es justamente que la gente entienda lo que va a publicar. Después, si lo publica o no, bueno, que se atenga a las consecuencias, pero por lo menos que sepa lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, sí, está bueno. O sea, que tome conciencia. Concientizás, básicamente. Conciencia. Vos podés estar consciente del uso correcto de la tecnología y vos sabés si él está usando mal o no. Si vos te subes el auto, vos sabés que si no usas cinturón y chocás, tenés más posibilidades de, no sé, de morirte porque salís volando por el parabrisas, ¿no? Totalmente. Y hoy en día, todo el mundo está consciente, hasta incluso uno lo necesita, se siente suelto, raro. ¿Eso por qué? Porque hubo un cambio de comportamiento, hubo conciencia, hubo una cultura segura y hoy lo necesitamos. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el mundo digital. Hoy en día, quizás, se toma la conciencia, entonces, no me pasa hasta que te pasa. Yo le puedo asegurar que cuando te pasa, el mundo físico lo afecta directo, ¿eh? O sea, no vas a poder dormir, te vas a morir loco, te sentís, pero, ultrajado de todos lados, digamos. No, y yo lo que siempre digo es, no hay rollback. Digamos, una vez que pasa el acto ese, lamentablemente, no hay vuelta atrás. Cuando te hackean el WhatsApp porque lo configuraste mal o porque compartiste el PIN o la contraseña es 1, 2, 3, 4, no hay vuelta atrás. Una vez que pasó, no hay vuelta atrás. Y todos estos actos, lamentablemente, afectan bastante a la vida privada de las personas. Una de las cosas que a mí me vuelve loco, que siempre le respondo a alguien cuando lo sube, es la foto, cuando alquilan un departamento o se compra en su primer casa, la foto de las llaves. No, pero vos pondrías una foto con la contraseña de tu computadora, de tu mail. Bueno, no suba la foto de la llave, ¿no? Y trata de... Gracias, JavaScript. ¿Cómo? El famoso gracias, JavaScript. O gracias, Python. Totalmente. Para mí es una locura. Pero bueno, nada, ahí estamos un poquito para ayudar. Che, Emi, ¿cuáles son las fuentes principales de obtención de información de fuentes abiertas? Entiendo que las primeras que ahí comentaste son un poco las redes sociales, ¿no? Sí, hay todo, en realidad. O sea, todo lo que es fuente abierta, públicamente expuesta a la información, es una fuente válida. Redes sociales, obviamente, blogs, diarios, medios de comunicación cualquiera, dataset de gobierno, sí, importantísimo eso también. Por ejemplo, acá en Argentina, por ejemplo, no sé, el Banco Central, que tiene la central de deudores, donde uno puede saber los movimientos financieros, las multas, por ejemplo, todo lo que es rentas de todas las provincias, acá en Argentina también hay, bueno. Hay múltiples fuentes donde se puede llegar a obtener información. Pero bueno, es muy utilizado, obviamente, en las redes sociales por lo que, por la información, si uno puede llegar a conseguir información o el objetivo, tiene información muy pública, muy expuesta, muy abierta, obviamente, hay buena información o buenos datos, ¿no? Bien. Acá la otra pregunta que tenía, que un poco creo que se contesta, ¿no? Es qué tipo de datos podemos obtener. Creo que la respuesta es todo, ¿no? Porque la gente publica de todo. No solamente lo que publica la gente, sino que lo que publica hasta los estados, ¿no? Que a veces un poco nosotros estamos reticentes a veces lo que hacen los estados y nos quejamos ahí por las redes sociales de, che, dejen de autenticar con el número de trámite porque ya tienen toda la base de datos, ¿no? Creo que ahí también está un poco, pero todo tipo de información podemos llegar a obtener. datos personales, datos financieros, datos de salud, o sea, de fuentes abiertas sin estar, sin ser publicados, o sea, sin ser leaks, bridge, etcétera, etcétera, se puede conseguir un montón de información. Muchas veces, por esto que decía recién, por ahí, no se cuida correctamente cómo se protege la información en páginas de gobierno o se tiene esa debilidad que se tuvo con el número de trámite que hasta la pandemia nadie sabía lo que era el número ese que aparecía adelante o atrás del documento, ¿no? Después de la pandemia, cuando todos tuvimos que salir a sacar el permiso de circulación, etcétera, sabíamos que era un número que funcionaba como si fuera una contraseña en algunos casos, ¿no? Y cualquiera hoy en día, lamentablemente, acá en Argentina comparte el teléfono como si nada, ¿no? Pedís un paquete de pochoclo, te viene el repartido a la puerta, te dice, dame el documento para obligar y se lo das, o sea, fotocopia de documento, WhatsApp, viaja nuestro documento por todo lado y bueno, recién empezamos a tomar conciencia después de que vimos eso, ¿no? O de que sí hubo el famoso TELIC, creo que fue en 2021, el Trenaper y demás. Pero sí, o sea, podés obtener datos de todo tipo y los que son fuentes publicadas obviamente son mucho más sensibles, ¿no? Porque ahí ya, bueno. Upa, se nos cayó de mí. A ver, a ver. La primera vez que se desconecta el disco, che, ¿eh? Chan, lo perdimos. A ver si se puede conectar de vuelta. Espero que no se le hayan acabado los datos. Che, encima que estaba interesante. Yo estaba ahí atrapado escuchando. Ouch, ouch. Che, espero que no haya sido el mío, ¿no? Como la otra vez. No, no, estamos online, estamos online. No se vayan, no se vayan. Esperen, esperen que ya vuelve mí. A ver, a ver qué me dice. Vayan preparando las preguntas ahora cuando vuelve, se las hacemos. Se reinició el chat. Se reinició el chat mío. No seas mala onda, che. Uno jode, pero tampoco para tanto. ¿Quién le hizo un de out? Claro, lo desautenticaron. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver. Che, yo estoy conectado, ¿no? Sí, 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 estoy viendo. Aparte, hay 38. Uh, gracias a todos. Che, aprovecho este momento mientras que vuelve Emi a agradecerle ahí a todos los que dejaron un follow. Muchísimas gracias. No quería interrumpir agradeciendo mientras que Emi estaba charlando, así que nada, aprovecho la oportunidad ahora. A ver. si me mensajea Emi, a ver qué le pasó. A ver, a ver. Tiqui, tiqui. Espero que no se haya quedado sin batería. Che, ¿les interesa el tema? Veo que están ahí bastante participativos, eh. Fijate que no muestra el historial. ¿Qué historial? Yo lo veo perfecto. Dejen el follow. Bien ahí, temerio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Si te vemos con el pelo violeta. No, Che, no me vengan con el pelo violeta. No seas malvado. Eso ya pasó. Fue en otro momento. Uh, volví a The Grid Matthew. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dale que me duermo. Bueno, problemas técnicos siempre tenemos, ¿vieron? Me suena que se le quedó sin batería el celular a Emi, eh. Porque yo estoy leyendo el chat, estoy acá activo, así que. Sí, sí, muy bueno. Está muy bueno el tema. Sí, es muy interesante el tema y hay un montón para hablar. Zepa, metiste cámara 4K se ve zarpado. Sí, sí, estamos ahí. Igual no estoy en 4K, estoy en 1080, pero estamos con una cámara interesante. Ya no es más la webcam que usábamos antes. Ahí volvió Emi, eh. Emi, Emi, ¿te tenemos de vuelta? Estoy, estoy. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí me escuchan. Bueno, hubo acá una denegación de servicio, parece. ¿Te denegaron de servicio? Sí, sí, estamos, se da una vuelta. Puede pasar, puede pasar. A ver, ahí no se escuchan bien, creo que estamos todos, todo que hay. Sí, sí. Emi es uno de los mejores de Austin, mirá, profe Tincho. Bueno, hay muy buenos comentarios para vos, Emi, te quiero decir, después va a quedar subida ahí en Twitch y lo vas a poder ver. con toda mi familia. Ah, ¿se conectó la familia? Claro, sí, sí, toda la familia ahí me están mensajeando. Está muy bien, está muy bien. Igual yo te digo que me parece que son más, salvo que sean tan muy numerosas a tu familia. La familia grande, la familia grande. Me parece que son más. Bueno, listo, listo, sí, ya te ven perfecto, listo, seguimos. nada, ahí, nada, estamos hablando de las fuentes, ¿no? Y un poco quería tocar el tema de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, lo comentaste igual, pero remarcar el tema de qué pensás vos del uso de las redes sociales por parte de los usuarios comunes y corrientes. Yo creo que los que más cometen errores son los que menos información tienen, ¿no? Que publican mucha información privada. ¿Qué recomendaciones le podrías dar de su lado y explicarle un poquito de por qué tienen que tener cierto cuidado con su información? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo te voy a decir varias veces es poner la cuenta privada, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere poner la cuenta pública para tener seguidores que en realidad los seguidores no le dan nada porque no es que son influencers ni nada por el estilo, pero esa desesperación por tener más contactos, más follow, más like, a veces lo hace exponer mucha información privada, ¿no? Que puede afectar realmente su privacidad. Sí, está igual. Sí, bueno, un poquito de lo que hablábamos recién del tema de que uno tiene que saber los riesgos que esto puede conllevar. Puedes haber un rato decías, por ejemplo, vamos a hablar de algo sensible, ¿no? Que el tema de los hijos, por ejemplo. Está muy común hoy en día utilizar redes sociales como si fuera un álbum de fotos familiar para que cualquier persona de familia y amigo les vea lo que uno publica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se termina sacando fotos de los hijos, hijas, etc., subiendo a redes sociales. Si uno le pregunta ¿por qué haces eso? Porque tengo mi familia que está en tal lugar, tal país, entonces para que lo vean, hablamos por ahí, ¿no? Y demás. Bueno, sepan que en el caso de subir, bueno, se estima que entre un nene o una niña entre 5 y 6 años va a tener cerca de 1000 fotos barra videos subidos a internet cuando tenga 5 o 6 años, ¿no? Imagínate la locura que estamos viendo hoy en día, ¿no? Más allá de eso, ese tipo, esa foto, ese video podría parar a cualquier lado. Estamos hablando de cosas feas como pedófilos, pederastas, nosotros ya en charlas que damos mostramos cómo obtienen esos datos que muchas veces es de fuentes abiertas, de redes sociales de los padres, y demás. Y después también el tema, obviamente, de hablar del tema de robos, incluso hospísticos. Por ejemplo, hace un par de años hubo una oledad de robos en Córdoba donde los delincuentes hacían un poquito de inteligencia en redes sociales, veían en el verano o en las vacaciones cuando la gente salía de la casa si sacaban fotos en la playa, si estaba toda la familia, etcétera, etcétera, ya sabían el barrio, la casa que quedaba sola, etcétera, ¿no? Y bueno, iban y robaban esas casas. Hubo un caso muy puntual, varios casos muy puntuales, verano 2019, si no me equivoco, fue bastante común eso. Y después, obviamente, hay un montón de estafas, bueno, ustedes saben que yo me dedico bastante a lo que son estafas y demás, investigación de estafas y seguimiento y demás, y hay un montón de estafas, o incluso te podría decir, la gran mayoría cuando te llaman te dicen, ¿cómo puede ser que sepa tanto de mí, ¿no? Porque me llamó y me dijo, ¿cómo llamo? ¿Quién es mi esposa? ¿Mi esposa? ¿Dónde vivo? ¿Qué me gusta? ¿Qué trabajo? Bueno, todas esas cosas muchas veces son obtenidas de fuentes y muchas cosas son cosas que arreglamos nosotros. Hay cosas que podemos controlar nosotros, hay cosas que no podemos controlar nosotros. Nosotros no podemos controlar que hayan atacado al RINAPero y hayan expuesto toda la base de datos de todos los documentos de entidades de toda la resta argentina. No podemos protegernos de la brecha de Facebook que expuso si está casado o no está casado, dónde vivís, dónde trabajás, tu celular, bueno, todas esas cosas obviamente no podemos porque... Sí, se complica un poco más, ¿no? Obvio, pero lo que sí podemos proteger nosotros es cuánto o hasta dónde mostramos, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces uno saca fotos en una parte de la casa, en otra parte de la casa, en otra, en el frente, en el... Bueno, todo eso puede llegar a saber dónde vivís, cómo vivís, un montón de cosas que pueden llegar a saber en tu contra. Si sacás fotos de los hijos y, bueno, yendo a la escuela, yendo para acá, para allá, recorrido. Si esto lo cruzás con, no sé, multas de tránsito, si tenés muchas multas y generalmente son en el mismo lugar, ya sabés por dónde se mueve la persona. O sea, todo ese tipo de cosas que vos vas tirando de silito, digamos, pueden armar un perfil de una persona. Y cuanto más certero ese perfil, más posibilidades tengan a que sea exitoso el ataque que te puedan llegar a ser, lo que fuera. Extorsión, ataque, apriete, llamarle como quiera, ¿no? Entonces, uno tiene que saber eso. Uno, lo que pueda proteger uno, que es lo que muestra públicamente, tiene que tratar de ser lo más impersonal posible. ¿Sí? Por ejemplo, que esto ya no tiene nada que ver, Pero cuando se habló de sexting, ¿no? Este sexo a través de internet. Bueno, una recomendación que se ha dado era, te acuerdas que se hizo muy popular en la pandemia, que es lo que un ministro no sé qué cosa. La necesidad. Claro, sí, un ministro dijo, tengan sexo virtual. Bueno, ¿qué pasa? O cuando empezás a compartir fotos, videos, esas cosas. Se hablaba mucho de, bueno, hubo un montón de casos famosos, que se filtraron fotos. Totalmente. Entonces, ahí se empezó a decir, bueno, che, hacelo, porque si quieres hacerlo, lo puedes hacer, realmente, no hay nada malo, pero evita que lo que se muestre, lo que se exponga, te refiere a vos 100%. Tatuajes, ropa, anillos, cara, ni hablar, casa, fondo, un montón de cosas y demás, entonces como impersonalizar eso. Claro, disminuir la cantidad de información que hay en esa imagen para que no se pueda identificar capaz a la persona si en algún momento esa foto o ese video se divulga. Exactamente, exactamente, exactamente. Lo que hay que pensar es, este ya cambió el concepto de ciberseguridad, vos hablabas hoy al principio de que antes eran los que manejaban los firewalls, los que manejaban la identidad de las personas, el AVM, digamos, del Active Directory, de eso. Totalmente. Y chao. Bueno, hoy en día, viste que el concepto de seguridad ya no es más seguridad por oscuridad y no es más. Cuanto mejores personas tenga, cuanto más personas tenga y más plata tenga puesta en seguridad, seguramente no me va a pasar nada. Hoy es, me va a pasar, recuperemos lo más rápido posible con el menor daño posible. Esto es lo mismo. Cualquier cosa que subamos a internet, pensemos que se puede llegar a filtrar y se puede llegar a viralizar. Entonces, bajemos esa exposición. Yo siempre digo una analogía que hago. Antes de subir una foto o un video, pienso, esa foto, ese video que voy a subir en una red social pública, ¿lo pondría en una pantalla de fútbol con 85.000 personas mirándolo? ¿Me animaría a subir esa foto, ese video que estoy por subir a esa red? No. Entonces no lo pongo. Porque se puede llegar a ser público, viral, etc. Eso que voy a escribir en ese, que voy a comentar, que muchas veces uno comenta y después se arrepiente y bueno, que voy a comentar en una red social, ¿lo diría con un micrófono ante 5.000 personas en un auditorio? No, no lo diría. Entonces no lo comento. No lo pongo. ¿Sí? Entonces hay que escuchar eso, y hay que desterrar la palabra virtual del mundo digital. Porque la palabra virtual en tu cabeza es algo que no existe, la representación de la realidad en realidad es que algo no existe. Claro, lo aislamos de la realidad al ponerle esa palabra. Exactamente. Es como que lo virtual no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a todas mis cuentas, foto por tu lado, no pasa nada. Ahora, cuando pasa en el mundo digital, mal llamado virtual, afecta directamente al mundo físico. Y es lo que hablamos hoy. Totalmente. Bueno, y algo que vi, si no me equivoco, fue una de tus charlas o de algunos de tus colegas, es no solamente la información en sí, no solamente la foto, sino los metadatos. Creo que fuiste vos que en una charla que diste, agarraste un programita y agarraste todas las fotos de una persona y las ordenó por GPS y por horario. Entonces vos sabías en qué horario estaba despierta la persona y por dónde se movía. Que es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Ya es difícil que entiendan que capaz una foto del frente de la casa está diciendo dónde vive, pero el tema de los metadatos es como aún un pasito más, profundizar un poquito más de que no solamente es la foto, sino el horario en que subiste la foto y si le pusiste su ubicación estás diciendo dónde estuviste a ese horario. El tema de los metadatos también es algo aún un poco más sensible que toda esta información. Metadatos, para el que no sabe el concepto, es datos de datos básicamente. Son datos que están atrás de una foto, de un documento, de un PDF, de lo que fuera, que uno puede llegar a saber más información de lo que uno cree. Por ejemplo, una foto, si tiene activado metadatos, geolocalización, etcétera, podría saber exactamente el lugar que se sacó esa foto, por ejemplo. Obviamente, ni hablar de apertura el foco, teléfono con el cual se sacó, sistema operativo, versión, etcétera. Un documento, quizás, la ruta donde está alojado, sistema operativo, versiones, programa con el cual se creó ese documento y demás. No está de más cuando uno comparte un documento, comparte una foto y en forma pública, borrar esos metadatos, hay herramientas que lo pueden hacer o incluso uno podría llegar a configurar, dependiendo de la aplicación que esté usando, que no se guarde esos metadatos. Totalmente. Lo bueno es que desde hace mucho tiempo las redes sociales quitaron los metadatos en forma automática, o sea, vos descargas una foto y no es tan fácil porque lo sacan prácticamente, entonces no es que vos sacaste una foto de una red social y tenés ese metadato. Pero no está de más hacerlo. Sí, yo lo que mostré en realidad, no hice esa manera, yo lo que hice fue mostré una foto como se pegaba con la latitud, longitud, donde se había sacado y por otro lado mostré un Twitter que tenía la geolocalización activa y analizaba cómo se movía esa persona y los mapas de calor y demás. Lo de Twitter era. Exactamente. Entonces, entre esas dos cosas uno podía saber, bueno, si las fotos son sacadas acá y esta persona se mueve por acá, bueno, esta es la zona y esta es la casa y todo ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, que no solamente importan los datos que subimos, sino que acá, volviendo un poco más para ver una cosa a la gente, sino los metadatos de esos datos, ¿no? que son complicados. Bueno, yo me acuerdo que cuando vi eso por primera vez, no sé si fue en alguna de las charlas de ustedes, sino cuando la foca famosa del Chema Alonso, cuando una vez tenía un liqueo y queríamos saber de dónde había venido el liqueo ese o cómo lo habían hecho, dijimos, ah, la foca, pusimos todos los datos ahí y empezó a armar un mapa de red y dijimos, estamos recodidos. Pero es importante también que los metadatos son o sin también, ¿no? Porque se divulgan de la misma manera, sino que están atachados a esos datos, a esos otros datos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, la idea es una fuente es esa. El tema es que hoy quizás no es tan utilizada porque conseguir una foto limpia o un documento limpio es más complicado que antes, que hace unos años, digamos. Pero no está de más si vas a conseguir hacer un repasito por los metadatos a ver qué hay, ¿no? Sí, sí. Nunca está de más para una investigación. El tema es que también desde el lado del usuario explicarlo un poco, concientizar un poco, porque si no, a veces no entienden esas cosas y porque a veces insistimos en no suban tanto, ¿no? Emi, ahí en el chat está, en un momento tiraron el tema de, yo lo que veo poco es, no sé, capaz que vos lo ves más, pero el Estado, ¿no crees que le falta un poco de concientización hacia los ciudadanos de la nación, por ejemplo, en la nuestra, ¿no? Que concienticen más sobre los metadatos. Yo veo capaz un poco de ausentismo ahí. Creo, por ejemplo, cuando te adaptamos en el tema de Sestin, de todas esas cosas, había como información, pero como que no hay mucha información de los Estados cuidando a la civilización en todo este tema de los Sistin, ¿no? Sí, sí, más allá de metadatos, sí, de todo. O sea, yo siempre digo que necesitamos, al igual que en el jardín se le enseña a los nenes a, no sé, a hacer un acto, a tocar el toque-toc, a dibujar, a dibujar los números, a aprender las letras, tendríamos que empezar desde el jardín a enseñar, a proteger el mundo digital. Porque hoy en día nuestro mundo es mucho más digital que físico incluso. Pero no se enseña eso. Fíjate que incluso me sorprendió la otra vez porque hablando con gente que, con adolescentes que están en secundaria y demás, no tienen informática en muchas escuelas como informática que les enseñen la informática, o sea, la computadora. Totalmente. O el sistema operativo y menos ciberseguridad, muchísimo menos. Entonces, bueno, ahí alguien que tomó la aposta o alguna persona que tomó la aposta fue una gente de Argentina cibersegura, o sea, por el inicio bueno, a Seba Boni, que estaba S. Salis, estaba Dani Monaster, que es Facundo Maloli Perce, bueno, había varios que después fueron, se fueron dejando, digamos, su lugar para personas nuevas que entraban y fueron formando nuevas personas, incluso docentes, y se abocaron mucho a lo que son primarias, secundarias y demás. Pero fíjate que es una organización separada del Estado, tendría que ser el mismo Estado y en la currícula del jardín, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, ni hablar, tendría que estar sí o sí en protección de nuestro mundo digital. Sí, sobre todo en los adolescentes, que son los que, no sé, pero me imagino que son los que más deben compartir por edad, por el rango etario, los adolescentes deben ser los que más deben compartir y los que menos información tienen porque tienen menos experiencia, ¿no? Sí, ahí es todo, en realidad, sí, por ahí comparten, quizás, es un rango etario de más, de adolescencia y demás, quizás son los que más comparten, usan más plataformas o se suman muchas plataformas tipo ese Virreal o esta disco, ¿no? oigo, antes de, antes de hablar, antes de estar al aire, digamos, te comentaba acá a Sepa que Discord, yo, no sé, como que me siento viejo, no sé si me siento viejo, ¿qué viste con los viejos cuando dice eso no, eso de la tecnología, a mí no me gusta la tecnología, bueno, yo me dedico a la tecnología, vivo tecnología, respiro tecnología, pero Discord es algo que también cierra del todo, todavía no me metí, no me lo quiero prejuzgar, no me metí, pero tantas cosas, ¿viste? Tanto video, coso, chat, coso, que no controlas algunas cosas, bueno, y después ni hablar del tema de este Virreal, esto que te dice ya, decime qué estás haciendo, tenés que hostear algo ahí en el momento, o, ni hablar de este, este, o Meglin que se llama, Omegle, el de los videos, y son videos aleatorios, que de repente estás con alguien que te está viendo, que no sabés quién es, o sea, son cosas divertidas en la teoría, pero en la práctica es un riesgo terrible, vos neablas TikTok en su momento, ahora está un poquito mejor que antes, pero al principio lo empezaste también, entonces, hay mucho de eso, entonces, como hablábamos al principio, uno tiene que tomar conciencia, yo utilizo mucho los cines de ingeniería social, llevado a la concientización, con ejemplos concretos, con interactividad en tiempo real, ahí mismo, etcétera, para que vean cuán expuesto, cuán riesgoso puede llegar a estar uno, y cómo me puede llegar a estafar, atacar, utilizando ingeniería social, etcétera, entonces, uno mínimamente tendría que tener esa herramienta, y sí, como decís vos, yo también coincido, que debería ser como, como una, una política, porque se me está cerrando la alarma, ya me tengo que ir a dormir, ya te dejamos, ya te dejamos, no te preocupes, ya te lo sintíamos, sabemos a qué hora te vas a acostar, no, es un, es un, era una alarma, de, que dejé hace como tres semanas, para hacerme acordar algo a la noche, y dejé, y quedó, y ahí quedó, pero sí, es necesario capaz, empezar a trabajar en una política pública, que acompaña todo esto, a este, este mundo virtual, digital, vida privada, que hoy se mezcla todo, hoy como que, la privacidad, es como que se diluyó bastante, me parece, con todo esto de, de, de las redes sociales, y por, la, la gente al no entender, esa diferencia que deben, que deben hacer, es como que, todo es igual, hoy sabes de una persona, casi todo, y bueno, en explicar el riesgo, no, está de nuestra parte, pero estaría bueno, que haya una política pública, y como vos dijiste, sobre todo para los chicos, ¿no? Que capaz que son, el foco de algunas cosas, que son más preocupantes, ¿no? Sí, 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 hay, lamentablemente, termina recayendo, en, las ganas, y el esfuerzo, de la persona, que esté a cargo, de esa área, o, o de, no sé, tal, puesto del Estado, o incluso en los privados, también pasa eso, muchas veces, sí, dependiendo, en qué puesto esté, y las ganas que vos tengas, y la, visión que vos tengas, con respecto a esto, le vas a poner más ganas, o menos ganas, digamos, ¿no? No hay algo bien claro, que, hablando del Estado, una política, diga, bueno, hay que concientizar, a partir de, no sé, el jardín para acá, o sea, enseñar, porque, ya de vuelta, o sea, hoy está, está clarísimo, que la gran mayoría de, bueno, de la información, de la información, y hablar, viene, obviamente, del mundo digital, y muchísimas, cosas feas, como grooming, como un montón de cosas, por el mundo digital, o sea, hay que cuidarnos, básicamente, ¿no? Y de vuelta, a medida que vamos creciendo, vamos siendo adolescentes, adultos, etcétera, tomamos conciencia, ahí, ahí decidimos nosotros, qué queremos hacer o qué no, ¿no? Sí, totalmente. Ahí, Ferriti Ox, tiró una pregunta que me gustó, y te la tira a vos, así que yo sabía, a vos, ahí, pero, me gustaría saber tu opinión. Emi, ¿qué pensás de la digitalización, y centralización, de las historias clínicas? ¿Es algo que me preocupa cada vez? Yo cada vez que voy a un laboratorio, o a una clínica, y me dicen, ¿me das tu mail para que? Ya empiezo a sufrir, ¿entendés? ¿Qué pensás de eso? Y siempre y cuando se proteja, tenga estándares de seguridad, se cuide la información, sabemos todo lo que se puede llegar a hacer con los datos, con la información, y esté claro lo que van a hacer con tu información. Porque hoy en día todavía no tenemos la ley de datos personales actualizada, que cuando esté actualizada, en teoría, está por salir, por lo que tengo entendido. Sí, está ahí, pero bueno, todavía no está, digamos, ¿no? Si está todo claro eso, no lo veo mal, porque, obviamente, agilizaría un montón de cosas, ¿no? No te vas buscando en el ficherito, o en el teléfono, o en el archivo, o en el txt del doctor, bueno, todo ese tipo de cosas que son prehistóricas. Pero como todavía no hay un estándar, como por ejemplo el IPA, el famoso IPA ese de Estados Unidos, que regula los problemas de salud, como todavía no está actualizada la ley de datos personales acá en Argentina, y todavía sigue siendo hoy nada, y está difícil. Aparte, tenés que confiar en el lugar donde están almacenando la información, ese tipo de datos de información, o sea, ¿sabés? Mirá, sin ir al tema de salud, la otra vez me pasó un hotel en Uruguay, fui a dar un entrenamiento para la gente de la ONU, en investigación digital, que quería entrenar a jueces, fiscales, fuerzas y demás, y fuimos, bueno, un entrenamiento con Máxima C, con Pablo Raza, etcétera. Llego al hotel, al mismo hotel donde iba a dar la charla de justamente todo esto, me dice, bueno, documentos, perfecto, tarjeta de crédito, y cuando ve la tarjeta me dice, no, los datos necesito, me tenés que dictar los números de tarjeta, el código de vencimiento, perdón, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Ah, claro. Lo estaba tipeando, lo estaba tipeando, ¿viste? Digo, me quedé mirando, ¿viste? Digo, sabés que está, yo no quiero poner en aprietos a un empleado que le obligan a pedir eso, ¿no? Guardando mis datos en tu computadora y ya pasó mil veces de hoteles que atacan, que roban los datos, que usan la tarjeta de crédito, etcétera, y no está bueno, o sea, ¿para qué necesitas mis datos? No, que sí, que no, que 10 minutos hablando hasta que me dijo, bueno, está bien, ¿sabés para qué necesito los datos de tarjeta? Solo por si haces consumos en el bar o en el restaurante para que se te descuente automáticamente y cuando hagas el checkout no tengas que pagar en ese momento. O sea, si no me das los datos vas a tener que pagar en el momento que consumís. listo, pago en el momento que consumís. Claro, pero no te doy la opción, te lo piden de primero. exactamente, exactamente, bueno, pasa, ¿sabés con qué también? Con el tema de viajes. Vos sacás un viaje, por ejemplo, no sé, una agencia de turismo o lo que fuera, lo primero que te piden, bueno, mandame fotos del DNI atrás de delante. Lo primero que te piden, cuando sacás, ¿viste atrás por WhatsApp así de una agencia de turismo? Sí. ¿Por qué? Te piden, a ver, yo siempre pregunto por qué, para qué lo necesitas, ¿no? Es feo porque por ahí la otra persona cree que se lo estoy molestando, ¿no? Pero lo quiero entender de por qué. Bueno, ¿para qué me pedían datos en el caso de turismo? Para tipear mis datos en los pasajes, en el hotel que iban a sacar y no equivocarse. Porque dice que a veces las personas pasan el dato por chat equivocado y después hay problemas con el pasaje. Sí, no pueden validarlo o algo por estilo. Claro, pero digo, si es únicamente para eso, lo validamos, te lo paso por el chat, porque lo que necesitan, mi documento, mis datos, los datos, listo. Entonces le pasan nombre, apellido, documento y validamos que estén bien. Fíjate, es un automatismo porque no se tiene la conciencia de la importancia de esos datos. Entonces no pasa nada, tarjeta de crédito, no pasa nada, documento, no pasa igual y así pasan las cosas, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, a mí me pasó muchas veces desde que pasó hace un par de años los RENAPER, yo cada vez que me dicen le voy a sacar una fotocopia al DNI, ¿qué hago? Le tapo el número de trámite. Y la gente te dice, ¿por qué haces eso? Porque no, el número de trámite es algo privado. Igual, más allá de que no deberían sacarle una fotocopia al DNI, que yo para, lo primero sería no sacarle una fotocopia al DNI. Y me dicen, no, pero lo necesito. ¿Para qué necesitas el número de trámite? No, a mí me piden una fotocopia al DNI sin tapar ningún dato. Y he entrado en varias discusiones de ese estilo. No solamente con el DNI. Bueno, una vez, en una de estas fintech, que se la dan de innovadoras, de todo, en un momento del proceso de validación, me decían, mandame el DNI por mail. ¿Cómo? Le digo, disculpame, dame un medio seguro. Porque también eso es un poco lo que falta, ¿no? No solamente en las empresas sino todo, que entender que es un medio seguro para distribuir datos privados, ¿no? Si vos vas a compartir datos a una empresa, se lo tenés que hacer por un medio seguro. Y el mail, que hoy muchos usan, o el WhatsApp, no es un medio tan seguro que digamos. Creo que es más seguro WhatsApp hoy en día que usar el mail. Y nada, terminé hablando con el dueño de la empresa. Viste que esas empresas son chiquititas, son 45 personas en 30 millones de dólares. Nada, y me contestó, bueno, está bien, hagamos algo. Haceme una llamada y mostrame. Bueno, listo, le hice una llamada y se la mostré. Pero me asombra que hasta las empresas que son innovadoras, que dicen tratar o hablar, mucho también hablan de la privacidad, viste, que las empresas se tratan de vender como privacidad, que cuidan tu privacidad y hacían eso, viste. Pero bueno, nada, ahí está de nuestro lado. Yo a veces lo que espero, no sé vos, si cuando hacemos eso, que del otro lado alguien tome eso y diga, ok, para la próxima vez no hago esto, no pido el Deniz y yo trato de validarlo por otra parte. Yo creo igual que es una esperanza paupérrima, digamos, porque es algo que no lo van a hacer. Porque es más fácil la fotito, ¿no? Pero bueno. Ahí por ahí con esto de la actualización de datos personales, ya va a empezar a cambiar eso. Sí. Porque las multas van a ser mucho más caras. Hoy es un chiste, las multas. Las multas van a ser mucho más costosas, va a ser algo más similar a GDPR, en Europa y demás. Sí, también, si tuviste un liqueo, viste, no se va más. Tenés que declarar qué fue eso, no sé en cuánto, como que dijera, en 48 horas, estoy diciendo algo así, no, pero vos, si tuviste una brecha de seguridad a lo que fue, y fue expuesta tu información, tenés que decir qué fue expuesta y en menos de tantas horas. Hoy en día, lo único que es, tenés que registrar la base de datos, decir para qué la vas a usar, y no, no hay mucho más, digamos, ¿no? Cuando esté esa ley, cuando empiece a doler para las organizaciones, instituciones, empresas, ahí lo van a tener que hacer sí o sí. Claro, o sea, que no toque el bolsillo, hablando, creo yo, a que no toque el bolsillo de alguien, esto no va a cambiar mucho, tampoco. Podemos concientizar mucho, pero es difícil cambiarlo. Aparte, también debe ser difícil desde el usuario decirle, no, yo no te doy mi DNI. Si no hay alguien que te diga, ok, vos no tenés que dar tu DNI, ¿no? Un estado o quien sea. Acá Mati pregunta, tengo una pregunta, ¿qué pasa si a la foto del documento le tapás con marcador los datos privados, domicilio, número, nada? En realidad es lo que deberías hacer para que si en algún momento esa base de datos que tiene en lugar que sacó una foto de tu DNI se liquea, por lo menos no se liqueen tus datos privados. Justamente eso es lo que deberías hacer. Y ahí, algo importante, además de tapar el número de trámite, Exactamente, es el, no es QR, se llama PDF417, si no me equivoco. Claro, la codificación que usa. Sí, porque eso con cualquier aplicación del celular ustedes busquen la aplicación para leer PDF417, si no me equivoco, es así, búsquenlo, ayúdenme a googlear ahí, lo estoy diciendo de memoria, pueden, solo leyendo ese código que está en el documento van a tener el número de trámite, la dirección, nombre y apellido, el número de documento. Entonces están tapando por un lado el número de trámite y por otro lado con ese código ya luego lo pueden sacar. Bueno, yo dentro de las cosas que me entretengo haciendo en las redes sociales es, hay gente que sube el DNI y no modifica la codificación esa. Entonces, ¿qué hago? Le saco una foto, lo decodifico porque eso es fácil de decodificar y le digo, toma, acá están los datos que tapaste y ahí borran la historia obviamente, ¿no? Pero bueno, el tema es que nadie le dice a la gente, che, mirá que ese código que está abajo que ves cuadraditos, linitas, negras y todo, tiene los mismos datos que tenés arriba. Nadie se lo explica. Entonces, las personas, listo, entendieron que hay datos privados del DNI, te los tapan, pero nadie le explicó que abajo también había, están los mismos datos que están arriba, abajo, pasan lo mismo en el registro y en varios documentos. Claro, sí, bueno, tiene que, o sea, tiene que saber que cualquier cosa que compartas de este tipo, datos personales, documentación, etcétera, primero evitar compartirlo. O sea, porque no necesariamente todos los que nos piden eso lo necesitan realmente, quizás necesitan únicamente los datos y no la fotocopia, la foto, etcétera. Y si tengo que compartirlo sí o sí, porque tengo que habilitar mi identidad, no sé, una institución, etcétera, cuidar como sea, digamos, Sí, lo más que es preguntar, cuidar, etcétera. No está además, por ahí de principio cuesta un poco porque uno tampoco está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Uno está acostumbrado a darle el documento, la tarjeta de crédito, se la lleva hermoso, por ejemplo, en el caso, y vuelve mañana y te la copiaron 50 veces y no te di cuenta, que eso también es una muy mala costumbre de Argentina, es el único país que yo conozco que pasa eso, de otro país no pasa eso, de que te lleven la tarjeta de crédito, siempre te acercan al postnet, a la mesa, o a cualquier otro lugar, sí. En este caso, yo cuando lo comentaba en otros países no lo podían creer, vosotros en otros países no, ¿cómo puede ser? La tarjeta no la podemos agarrar nosotros. Recién ahora, en algunas provincias se está estudiando a evitar eso, sí. Sí, y también está lo de dar el DNI, ¿en qué país se tocó dar el DNI con la tarjeta de crédito? No existe. Acá solo pasa eso. Estás regalando tu identidad en esa bandejita del mozo que se lleva a andar a saber a dónde. Entonces, bueno, ahí quiero nombrar que hay un nuevo proyecto que se llama el de Dani Monasterki, que es un proyecto básicamente de acercar el postnet a la mesa. Búsquenlo después, hay todo un proyecto hecho, que si van a la página o al Twitter de Dani Monasterki, amigo, compañero de podcast, abogado especialista en ciberdelitos, él tiene toda esta movida, no me acuerdo cómo puso la URL hace un poquito, sacó una página donde está todo esto explicado y es justamente toda una movida para que en Argentina se cambie eso de una vez. Dejemos de regalar nuestra tarjeta en nuestro documento y que vengan a mesa el pone y pagamos ahí, chao. Bueno, yo creo que eso a veces tiene que ver también un poco con la tecnología. ¿Dónde empecé a ver el cambio yo? Y lástima que voy a nombrar la empresa. Con Mercado Libre. Cuando Mercado Libre hizo los postnet wifi. Porque antes todo el mundo tenía que tener el postnet conectado a la línea de teléfono o al cargador porque no tenían batería. Y creo que ahora a mí me pasó en muchos lugares que viene con el postnet. ¿Por qué? Porque el postnet wifi. Y entonces para el empleado, porque el empleado sinceramente es mucho más fácil acercarse con el postnet, pasar la tarjeta, darse la vuelta e irse que ir hasta la caja, pasar la tarjeta, volver y traerte la tarjeta, después ir y volver. Entonces creo que la tecnología ahí también ayuda un poquitito y Mercado Libre me parece que hizo lo suyo con esos postnet wifi que antes no había, ¿no? Sí, y también pagar con... Esto no nos pisa Mercado Pago con Mercado Libre. Pero una técnica que yo uso mucho es cuando tengo la tarjeta es Tengo Pago con Mercado Pago. Entonces no te van a llevar el celular. Totalmente. Entonces vas a tener que venir y poner con el QR a la mesa para vos poder pagar. Porque no vas a decir dame el celular que lo llevo a la barra. Entonces no los digas mucho porque debe haber algunos lugares que son capaces de hacer eso. Así que bueno. El tema es bueno es el mismo que estamos hablando al principio, ¿no? Igual Emi, si Mercado Libre nos quiere apreciar a ustedes en el podcast o a nosotros en el stream no nos negamos, ¿no? Obviamente. Bueno, de paso ahí me necesita acordar Secure Podcast para el que quiera escuchar ahí hacemos cada tanto antes lo hacíamos empezamos con muy optimistas diciendo vamos a hacer dos por mes después pasamos uno por mes después uno cuando podemos pero llevamos por el 60 y pico hace como 4 años y pico o casi 5 años que estamos ahí bueno SecurePodcast.com y de ahí para todas las plataformas lo pueden escuchar también, ¿no? Mi recomendación ahí para todos los que nos están escuchando, viendo vean Secure Podcast perdón escuchen Secure Podcast yo antes me metía porque antes lo hacían en vivo y te podías meter al Zoom y eso, me acuerdo en pandemia fue que lo hacían y me acuerdo que estaba siempre que podía estaba y estaba muy bueno así que nada ahí Secure Podcast búsquenlo y escúchenlo porque está muy bueno y dan mucha concientización sobre estos temas, ¿no? Realmente. y última, Emi así no te molesto más y ya nos vamos a venir ya sé, ya sé pero si no creo que nosotros podríamos seguir hablando horas de todas estas cosas porque nos apasionan pero bueno también tenemos que cortarlos en algún momento las recomendaciones para los usuarios para redes sociales ¿qué le recomendarías a alguien que no sabe nada de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? que tiene sus redes sociales ¿qué le dirías? hace estas pequeñas cositas para mejorar tu seguridad y que lo sin sea un poquito más complicado ¿no? si a alguien lo quieras dar Bien vamos de más abajo todavía obviamente lo que recomendamos siempre contraseñas robustas difíciles de adivinar fáciles de recuerdo para uno que no sean muy comunes muy fáciles de adivinar por favor verificación dos pasos obviamente para cuidar su su la contraseña etcétera que sea un poquito más difícil de acceder a su cuenta y una vez que tengo eso de vuelta evaluar necesito mi perfil público si o si tiene que estar público abierto para que cualquiera pueda ver lo que yo posteo si o no no listo cerrado acepto amistades veo entre comillas amistades seguidores y yo puedo elegir que aceptar y que no tiene que estar abierto si ¿por qué? porque trabajo listo hagamos otro que sea personal y no mezclemos lo personal con el trabajo y el que es personal dejémoslo cerrado y después me lo hicimos recién de vuelta esa foto ese video que voy a subir ¿lo subiría en un estadio de fútbol en una pantalla gigante? no entonces no lo subo no importa ni en el cerrado ni en el abierto ¿sí? porque de alguna u otra manera se puede llegar a filtrar a viralizar y si me interesa tanto como para que no sea tan público bueno no y después por otro lado lo que voy a decir también porque ya sabemos que bueno como dice Dani que lo traemos acá ya varias veces va a tener que lo voy a tener que invitar el tema de pensemos que vamos a escribir en las redes sociales muchas veces uno comenta 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 porque alguna cosa y por ahí no está tan de acuerdo con lo que comentó después si lo relee entonces eso que voy a comentar en esa red social o eso que voy a comentar en mi propio posteo ¿lo diría en un micrófono ante dos mil tres mil personas? no, no lo diría entonces evitemos comentarlo porque también es lo mismo ¿no? eso te puede marcar te puede jugar en contra ni hablar si son datos personales etcétera importantísimo eso entonces ¿sí? con la línea robusta fácil de recordar pero difícil de adivinar doble factor de autenticación pero en fin abierto o cerrado si es abierto por trabajo tener uno cerrado para lo personal y no mezclar y todo lo que suba pensar antes de postear como ese proyecto de Estados Unidos que está muy bueno que es el Stop, Think and Connect ¿no? o sea parar pensar y después conectarse ese es el orden que tenemos que hacer y tratar de evitar que después el día de mañana todo eso vuelva en contra nuestro ¿no? perfecto y tenés ahora voy a tocar el tema candente del momento que hice un tweet ayer y parece que gustó mucho pero tenés algo pensado con el tema de OSINT y la inteligencia artificial porque yo creo que ahí es un tema sensible ¿no? porque la inteligencia artificial lo que hace es recolectar información y si nosotros publicamos mucha información la inteligencia artificial como que tiene mucha información ¿no? ¿tenés alguna perspectiva de eso? sí, sí nosotros ya lo estamos usando en Vibu ya tenemos lo que hacemos básicamente es es para aprendizaje tanto de fuentes como de datos como comportamientos ese tipo de cosas está está muy bueno o sea lo que va a hacer es va a acelerar un montón de procesos y va a ayudar a reconocer patrones o a perfilar un montón de cosas algo que puede llegar a investigar la gente que está muy bueno y que es un concepto relativamente nuevo en el cual se aplica inteligencia artificial también es lo que se llama social media screening no sé si lo escuchaste hablar nombrar el social media screening es básicamente obtener información fotos posteos textos no importa de redes sociales de una persona para analizarlo y perfilar a esa persona ¿y qué se utiliza? ¿qué se hace ahí? bueno se hace se detecta palabras se detecta se diminuyen todas las palabras se detecta las fotos por ejemplo si hay sangre piel etcétera etcétera drogas lo que fuera en base a eso se va sacando una tendencia a esa persona una persona violenta racista lo que fuera se usa mucho para reclutamiento de empleados por ejemplo entonces utilizando obtención de información de fuentes abiertas por ejemplo de redes sociales analizándolas con en forma automatizada ¿no? también y detectando patrones con inteligencia artificial uno puede perfilar por ejemplo a una persona ni hablar digamos bueno o sea puede ser millones de cosas nosotros lo usamos mucho para lo que es obtención de nuevas puentes cuando por ejemplo en grupo de amenazas se postea un enlace nuevo se trae ese enlace y automáticamente se busca dentro de ese enlace sin tener que andar haciendo la mano para identificar patrones de por ejemplo comportamiento de phishers de phishing ¿no? de no sé cuando se aloja en tal lugar y de esta manera cuánto tiempo tarda bueno todo el comportamiento y entender un poco esa lógica para adelantarse a los próximos próximos campañas por ejemplo de phishing bueno ni hablar que va de contra de la mano y va a ayudar a acelerar un montón de procesos y a tener mucho más visibilidad claro abre todo un mundo nuevo el tema de mezclar la IA con los signos si bueno para y otra cosa para el tema de ingeniería social que espero haber mostrado hace como dos años dos años y medio en la pandemia cuando empezó la pandemia casi tres años en 2020 el tema de la detección del rostro e impersonar a una persona yo había puesto me acuerdo a Einstein con mi cara entonces yo giraba y veía estaba Einstein en la pantalla giraba y hablaba y entonces impersonaba a quien sea después recién fíjate que hace poco salió el tema de o se hizo más popular el tema de impersonar la voz de que vos que aprenda cómo hablas y poder decir cualquier cosa bueno eso pero para ingeniería social pero ya hoy no está 100% accesible para todo el mundo pero no falta mucho para que no una aplicación online barata incluso gratis puede hacer todo eso el tema de fe y el tema bueno pues olvídate bueno al Duki lo hicieron cantar un montón de temas que no era de él creo a Charlie y García lo hicieron cantar un tema de fitopay así que nada no se me había ocurrido de la utilización de eso para ingeniería social me imagino te acordás las típicas de eso que te llaman y te dicen que tienen a tu hijo que pasó algo con tu hijo que te llaman a tres de la manía y te dicen hola papá o hola abuelo y te hacen pasar si te pone la voz caes como un chorrito imagínate que sin la voz ya uno cuando le pasó eso uno jura y perjura que el que habló del otro lado era tu familiar porque estaba obviamente el tema cuando se prende la emoción se apaga la razón entonces eso le usa mucho a los delincuentes entonces te asustan te hacen poner contento porque ganaste un premio o lo que fuera entonces lo que hacen es prender tu emoción y cuando se prende la emoción se apaga la razón en el caso de los secuestros virtuales cuando te llamaban que te decían no papá no sé me están siendo secuestrado bueno la voz por más que no sea nada que ver en tu cabeza es la voz de tu hijo de tu hija de tu familia y ahora que le pueden hacer deep fake a la cara y a la voz estás al orden no hay forma bueno acá la última que leo del chat pero creo que está buena para aclarar una preguntita no sé si ya lo hicieron ¿cómo uno uno puede limpiar toda la información pública personal? ¿puede estar seguro de que la info la borran al cerrar una red social por ejemplo? bueno ahí voy a responder yo y corregime acá el concepto básico era lo que hablamos antes cuando pasa algo no hay rollback bueno cuando vos subís algo a internet no hay forma que eso se borre ¿no? hoy en día digamos vos se borra de lo público pero eso no significa que se borre del interno digamos que vos borres una foto de una red social no significa en su storage no deje de estar ¿no? Emi ¿qué pensás vos? sí es verdad hay que hay que separarlo en dos cosas ¿no? en lo técnico y en lo legal en lo legal quizás te dice vamos a borrar todo nunca más vas a tener ningún dato lo vamos a borrar en nuestras bases en forma segura ahí tenés que confiar en lo legal y en lo técnico obviamente puede llegar a quedar y hablar y también no únicamente en ese lugar sino por ejemplo a nosotros le pasó un caso de una chica que empezaron a compartir fotos empezaron a subir las fotos de chicas en maya en realidad en sitios pornográficos eróticos etcétera y la escracharon por todos lados en una ciudad ¿no? del interior ¿y qué pasó? se empezó a bajar de todos los sitios porque eran sitios públicamente accesibles de los cuales vos le pedís a che esta es una menor tenés que bajarla bueno y lo bajaban pero ¿dónde quedó? archiv.rg claro no pero aparte de archiv.rg quedó en el caché de google ah ¿entendés? entonces podés nosotros después lo que hicimos fue pedir en el caché de google que borren se puede pedir y lo borran pero tenés que tener como una metodología 100% seguro que se va a borrar de todos lados no existe por lo cual si la pregunta es pues che tengo un montón de cosas publicadas y quiero empezar a a generar esta higiene digital como se le dice a empezar a cuidarme bueno hay formas de empezar a hacer hay un sitio que no me acuerdo lo llamaba file of internet o después voy a buscarlo y te voy a pasar si lo publicás es un sitio que te enseña a borrar de la mejor manera en cada una de las plataformas pero de vuelta sabemos que puede llegar a quedar sabemos que hay caché dando vuelta por ahí sabemos que existe el archiv.rg y demás y también algo muy recomendable para el que se haya enganchado con OSINT y demás es empezar a leer a Michael Basel Michael Basel es el máximo referente internacional de OSINT y él tiene tiene varios libros o varias ediciones de un libro y en una es es como hide o sea como desaparecer de internet básicamente y te enseña a cómo eliminar tu rastro de internet siempre dice igual cosas y va a quedar igual no está por ciento cosas pero no es lo mismo que no borres digamos entonces te voy a pasar ese enlace dale te voy a pasar también de Michael Basel intectechnics.com para que tengas y bueno si ya está echada la suerte bueno hay que tratar de corregir lo máximo posible y si no está hay que evitar que esté totalmente totalmente bueno Emi nada mi gracias mi gracias por este tiempo que te hiciste así que nada sos un referente del tema yo cuando empecé a hacer estas cosas dije cuando hable de Ozin lo tengo que invitar a Emi así que nada muchísimas gracias por prestarte a esto creo que a la gente le encantó che lo puedo cortar y subir a YouTube no te jodé no no listo gracias y de paso volvé a recordar todas tus redes de la empresa tuya de tus proyectos que tenés 3 millones así la gente también puede participar porque creo que en estos proyectos que vos estás llevando adelante mientras más seamos mejor bien en Twitter es Emiliano X Emiliano X y en Instagram es Emiliano PX o Emiliano Pizzitelli mi nombre y apellido todo junto en LinkedIn si te van a la parte de la bio la bio en ambas plataformas o en las tres van a tener los enlaces a Bigu que es mi empresa de mi startup digamos de OSIN de BH Group también que es mi empresa de ciberseguridad y lo que es el grupo de investigación lo que es el canal de Telerand que tenemos somos unos 1500 personas hoy en día donde se habla de ingeniería social OSIN etcétera que se llama OSIN TM pero bueno desde Emiliano X Twitter o Emiliano PX en Instagram de ahí van a tener todos los enlaces para que bueno me consulten se conecten y estemos conectados por ahí perfecto perfecto así la gente acá está el Linktree el Linktree este comparto con la gente tiene todas las redes listo comparto ese por el chat ahí si lo quieren seguir síganlo si no lo siguen también porque es súper recomendable seguir a Emi aparte las cosas que comparte son sumamente interesantes así que nada nada Emi mi gracias por sumarte muy interesante todo lo que nos compartiste espero que haya servido del otro lado por lo menos para concientizar un poco y que haya un poquito más descuidado de lo que subimos y compartimos así que nada gracias y bueno espero en próximos momentos contactarte y que podamos hacer otra charlita dale cuando quiera gracias por la invitación y a todos los que estuvieran haciendo el aguante gracias y estamos en contacto gracias Emi que te dejanse te liberamos te liberamos chau chau a Pablo el arma chau dale chau 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 Gracias.